¿Qué son los objetivos compartidos por parte de todos los cántabros? ¿Qué son los objetivos compartidos por parte de todos los cántabros? Si España negocia los acuerdos de la investidura con partidos nacionalistas e independentistas de una parte de España, creo que tenemos que estar alertas. Cantabria no puede permitir que los acuerdos para la investidura de Sánchez con partidos nacionalistas e independentistas se traduzcan en una pérdida de competencias para la autonomía de Cantabria o en una pérdida de financiación para la autonomía de Cantabria. Insisto, no somos más que nadie, pero no somos menos que nadie. Creo que procede estar alerta, estar en guardia y no permitir que negociaciones bilaterales entre Madrid y Barcelona, por ejemplo, acaben significando la amputación de la autonomía de Cantabria. Gracias. 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 Gracias.